sin sintonía con tu emisora WREP 1700A Radio Ema Joré y hoy me aconté y a mi me mandan mensajes y me están diciendo ya Cristo para las puertas ya que tú vienes y están hablando de unos sitios no sé a dónde que están tocando trompetas están hablando de otros lados de que han visto ángeles que han visto cosas y yo digo Señor Dios mío yo no me quiero quedar aquí en la tierra y así es que tenemos que estar Señor yo no me quiero quedar aquí hermano yo no me quiero quedar y yo creo que una persona en hoja no va para arriba y yo creo que una persona en contienda no va para arriba y una persona si no se reconcilia con una persona que está en hoja no va para arriba para arriba para el cielo con el Señor se queda aquí en la tierra y usted no sabe lo que yo estoy sufriendo porque yo no quiero que mis hermanas se queden aquí en la tierra y si me están oyendo pues que me oigan porque nadie enojo va por el cielo y lloro y sufro hermano porque yo no quiero que ninguna se pierda y yo no me quiero perder yo no me quiero quedar aquí con Satanás y yo no se reprenda porque eso es lo que él quiere que nosotros nos quedemos aquí en la tierra con él por eso él está haciendo la guerra a muchas personas y no solamente aquí en otros en otras iglesias pero eso es que las vidas cuando usted le predica de Cristo ellos dicen si está bien yo voy no viene nada porque no creen ellos no creen que Cristo viene ellos dicen cuando va a venir si dice que va a venir no viene nada eso es lo que dicen las personas y a veces le huyen a uno porque no quieren que uno le predique se enojan con uno cuando uno le dice la verdad y yo digo bueno señor a mí que se enoje que si es que yo le enojo a mí no me importa yo le voy a decir que tú vienes si porque es verdad Cristo viene y el que no esté preparado se va a caer en la tierra si yo no estoy preparado es que vamos a caer también por eso tenemos que prepararnos y el que me está oyendo prepárate porque Cristo viene no es que está diciendo va a venir ahora no va a venir lo que pasa que está dando chance oportuna a la gente para que se arrepientan porque muchos no se quieren arrepentir yo yo en el teléfono mío yo hasta le predico a las personas y le pongo palabras en el teléfono y siempre me están mandando mensajes y quién eres tú y dónde tú vives y mira hermana que Dios te bendiga que mira que estuve con lo que tú dijiste no, no soy yo el que te está hablando es Dios no soy yo el que habla es Cristo a través del labio de uno porque es el que nos usa a nosotros y le he pedido todo este día Señor úsame para tu gloria que yo no diga nada nada que no sea tu voluntad que ninguna palabra incorrumpida salga de mis labios úsame con poder y unción de lo alto porque es el que nos usa el Señor y hermano le soy bien sincera yo no yo no sabía que iba a predicar yo estaba ahí pero estaba como que sentía como yo Señor yo voy a predicar hoy para que usted vea como Dios coge una sorpresa ve mananeli y es que Dios es maravilloso pero siempre tenemos algo que predicar ¿verdad que sí? yo voy a cantar un coro antes de predicar porque siempre que predico nunca canto un coro y el día que prediqué no había música pastor está por allá pero yo no canté pero quiero cantar un coro quiero adorar a Cristo y darle la gloria al Señor porque la gloria es de Cristo porque a veces a veces hay personas que le dan la gloria a Satanás Señor lo reprenda y no entienden que la gloria es de Cristo la gloria es de Dios aquí en la tierra no podemos gloriar a nadie solamente a Cristo porque si gloriamos al hombre entonces ahora no vamos a parar solamente Cristo es de la gloria porque es el que nos salvó a nosotros el que tuvo misericordia de nosotros y la gente dice no que Él no viene Cristo viene sí Él está a las puertas muchas personas nos quieren entender que Dios viene sí está a las puertas nosotros mismos tenemos que estar preparándonos estar ya preparados ahí buscando de Dios de verdad y le pido Señor no me dejes ni dormir si no me quieres que yo duerma no que yo no duerma nada a veces me amanezco en el cuarto allí llorando pidiéndole a Dios misericordia porque yo no quiero que mi alma se pierda yo me quiero ir con el Señor te adoramos Jesús gloria a Dios aleluya te adora mi alma Jesús santo merecedor de alabanza aquel que vino a salvarme merecedor de alabanza que siendo yo pecador pecador no caminó su linaje para morir en esta cruz merecedor merecedor de alabanza aquel que vino salvo a salvarme gloria a Dios gloria a Dios el día que no le alaba que el alma se me entristece pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente un sacrificio un sacrificio tan grande un sacrificio tan grande no lo puedo pasar por alto que el pez que el pez aunque digan digan que soy loca que soy loca el día que no le alaba mi alma se me entristece pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente un sacrificio tan grande un sacrificio tan grande no lo puedo pasar por alto tres veces te digo santo aunque digan que soy loca el día que no le alaba mi alma se me entristece pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente un sacrificio tan grande no lo puedo pasar por alto tres veces te digo santo aunque digan que soy loca santo 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 gloria a Dios y adora mi alma Jesús gracias Padre gloria a Dios a la lucha y adora mi alma Jehová gracias por salvarme papito lindo gracias Padre aleluya suyo la gloria y la honra maestro aleluya gracias Señor que lindo tú eres Jesús santo afecto ya pantequenos aquel que vino a salvarte aquí y Señor según el que vino a salvarme No encadimos su linaje para morir en la cruz, santo merecerá el alabanza, siendo yo pecador, gloria a Dios. No encadimos su linaje para morir en la cruz, el día que nadie al lado mi alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente, un sacrificio tan grande no lo puedo pasar por alto. De veces te digo santo, aunque digan que soy loca, el día que nadie al lado mi alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente, un sacrificio tan grande no lo puedo pasar por alto. De veces te digo santo, 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 gloria a Dios. ¡Santo, papito! ¡Aleluya! Gracias, Padre bueno, gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Verdad que es lindo cuando uno canta? Es como un himno. Uno siente la presencia del Señor. A mí me encanta, a veces lo canta, ¿verdad, Margarita? Yo esperaba que yo lo cantara, porque ella siempre lo canta. A mí me encanta, porque yo siento a Dios. Y a veces digo, Señor, me siento bien sola. Y hay que ser sincero, yo soy sincera con Dios. Siempre se lo estoy diciendo al Señor que me siento sola. Porque siento que a veces me siento como que nadie me ama. Pero reprendo al diablo y empiezo a aclamar. Y a veces empiezo a reprender al diablo alrededor de mi casa. Y empiezo a reprender. Porque yo sé que donde yo vivo eso está lleno de demonios. Abajo. Arriba, pues Dios hizo la obra. Por abajo está lleno de demonios. Ustedes digan, ¿por qué le pasa a Margarita? Que lo que él está diciendo. Sí, está lleno de demonios. Porque a veces yo, yo bajo para afuera y doy la vuelta y ahí no hay nadie. El carro no está ahí. Y siento gente que caminan, que abren la pluma, que hablan y no hay nadie. Y ayer yo me pasé, en estos días reprendiendo. Señor, para abajo y limpio, soy de abajo. Porque estoy orando para que Dios me permita mudarme para abajo, si es voluntad de Dios. Paseate y limpia, Dios mío, tú soy de abajo. Pues no le sirve al Señor. Yo nunca no hablo con Hernando porque él es americano. Y si no es de Dios, pues gloria a Dios también, aleluya. Ahora digo yo. Yo hago lo que Dios diga. Porque siempre tengo que decir que sea tu voluntad, no la mía. Hermano, así es mi tos, ¿verdad? Se ponen de pie. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús, tú eres grande. Gloria a Dios. Buscamos en Salmo 103. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Tanito, me alegro que estés bien. Yo me he pasado orando mucho por ti, aleluya. Te adoramos, Jesús. Y Dios es bueno. Le pedí que no tuvieras nada. Que solamente fuera un poquito de tos. Te adoramos, aleluya. Gloria a Dios. Cuando todos la tengan, digan un amén. No te apures, que eso se va a ir en el nombre de Jesús. Te adoramos, aleluya. Todas la tienen. Seré la palabra con la bendición del Padre y del Dios del Espíritu Santo. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sancia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová. Lento para el aire y grande en misericordia. No contenderás para siempre, ni para siempre guardarás el enojo. No se ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. El hombre es como la hierba, son sus días. Florece como la flor de campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y en su lugar no la conocerán más. Mala misericordia Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Sobre los hijos sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan sus pastos. Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Bendecir a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Que ejecutan sus palabras obedeciendo a la voz de su presento. Bendecir a Jehová vosotros todo su ejército, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecir a Jehová vosotros todas sus obras y en todos los lugares de su Señor. Jehová bendice, alma mía, a Jehová. Gloria a Dios, amén. Esta palabra está bien bonita. Yo todos estos días leyéndola. Desde que el pastor me dijo a mí ahí. Váyase preparando, María. Váyase preparando. Nosotros podemos predicar, ¿verdad? De nuestro testimonio. Aquí Dios dice, ¿verdad? En Salmo te dice, bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Nosotros no podemos olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Tuvo misericordia de mí. Yo no lo conocí a Él. Solamente yo me asistí al culto cuando yo era una niña. Cada vez que hablo con Dios, le digo al Señor, ¿por qué no te conocí antes? Allá en Puerto Rico a mí nadie me había dicho, Cristo te ama. Y acá fue que yo empecé, ¿verdad? A conocer a Cristo. Y cuando yo, en que tuve el tiempo, ¿verdad? Yo no conocí al Señor. Pero pasé por la prueba, ¿verdad? De que tuve secuestrada. Dios me habló muchas cosas lindas a mí. Que a veces uno, ¿verdad? Es como le digo, uno se cree que Dios no está con uno, que uno está solo. Porque, hermano, el enemigo es malo. El enemigo nos hace ver a nosotros que no tenemos a nadie. Que estamos solos. Que Dios nos ha abandonado. Pero son mentiras del diablo. Cometemos algo, un asfalto o algo, y ya nos creemos que ya estamos perdidos. Y no es así. Yo le estaba diciendo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero servirte de verdad. Por eso que hay muchas cosas que uno tiene que sacar de nuestras vidas. El odio, el enojo, la murmuración. Todo eso lo tenemos que echar de nuestras vidas. Porque nada de eso nos va a llevar para allá arriba. Nos vamos a quedar aquí en la tierra. Hay muchos, lamentablemente, muchos se van a perder. Porque ninguna persona que esté en contienda no se va para el cielo con el Señor. Ninguna persona. Y nadie que esté, ¿cómo se dice? En guerra uno al otro. O que esté guardando rencor. Porque una persona que se muere no va, se va para el cielo. Con otra persona. Yo quiero saber, ¿verdad? Porque yo creo que no. Cuando Dios me salpó a mí. Yo voy a hablar de mi testimonio. Por eso no puedo olvidar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y le voy a hacer bien sincera. Yo, este... No me gusta estar en todas las iglesias. Porque aquí es que Dios me quiere. Y mira que el enemigo está como... Está tratando. Pero yo digo, Señor... Yo quiero estar donde tú quieres que yo esté. Porque las personas que se van de su templo... No están haciéndolo contra de Dios. No. Por eso es que no podemos olvidar de lo que Dios hizo con nosotros. Y el enemigo trata de sacar los hijos que son de Dios. Del templo. Porque acuérdense, está la cizaña y está el trigo. Y sí, yo a veces soy desobediente. Y le digo, Señor, si yo soy desobediente... Méteme mi cantazo. Porque yo quiero ir para el cielo. Y he pasado por mucho, hermano. Pero... Cuando llegué aquí al templo... Empecé a perseverar. Señor, le dije que yo quiero estar. No importa que no haya mucho. Dios no busca cantidades. La mano Anely. Yo amo tanto a esta señora. Y Dios la bendiga. Y oro mucho por usted y por su mene. Dios es maravilloso. Porque, hermano... Siempre que me tiro de rodillas... Pero eso no puedo olvidar lo que Dios ha hecho por mí. Cuando Dios me salvó a mí. Porque ¿quién me iba a sacar a mí de un monte? ¿Quién iba a sacarme a mí de aquel monte si no era Cristo? En una se me metió una cosa bien mal en la mente de matar. Pues no tengo a Dios. Dice que el que no sirve a Cristo. Dice que el que no sirve a Cristo está bajando al marino. Le sirve al diablo. Y yo no le serví al Señor. Yo le serví al diablo. Pero hay una voz que me dijo... No lo hagas porque si tú haces algo y no te resulta lo que tú crees... Te van a matar a ti. Por eso yo no puedo olvidar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y por eso lloro y sufro porque no me quiero perder. Y mire que yo lloro... Desde que me convertí. Y cuando Dios me rescató a mí... Que yo me estoy disfrazando... Porque a veces nos disfrazamos. Me estaba disfrazando y el Señor me dijo... ¿Qué tú haces? ¿Qué tú estás haciendo? Si Dios te va a matar como tú eres. Cristo te va a matar como tú eres. Yo vivía una vida con miedo, hermanos. Porque me estaban buscando para... Para matarme. Yo tenía que vivir escondía. Pero ahora no tengo que vivir escondía. Porque ahora Cristo está conmigo y con cada uno de ustedes. Dios lo que quiere es que nosotros lo busquemos de verdad. Yo le pido a Dios todos los días. Señor. No permita que yo le guarde rencor ni odio a nadie. Que yo no esté en contienda con nadie. Que yo no esté en peleas con nadie. Y esto estos días me he pasado llorando. Oye, hermano, milagro que decía que... Que si ya pasó en el 2016, este... Una prueba bien grande y que en este 2017 viene más grande. Digan ustedes yo. Porque yo sufro lo de mi familia. Lloro por todos ellos. Lloro por mi hermanito. Me visitó en estos días y lloré. Y lloré cuando se fue. Le decía, Dios mío, ten misericordia de nosotros. Porque es que la gente no entiende que el Señor está a las puertas. Él no quiere que nadie se pierda. Está dando oportunidad a aquellos que no se han arrepentido. Que lo busquen. Porque Él dice que los ama. Que no quiere que se pierdan. Y yo empecé a llorar y a llorar cuando se fue mi hermanito. No sé si me podrá ver por Facebook. Te amo, Miguel. Con todo mi corazón te amo. Pero una cosa digo yo. Yo no voy a permitir que venga el enemigo a llenarme de mucho... Porque eso es lo que es que el enemigo... Cargarlo. Cargala a uno. Para que entonces uno no pueda ni llegarse al templo. Me di, ven, le voy a ir el pierno a la salida. Claro que sí. Y no tengo excusa. Yo le pido a Dios misericordia. Porque no se me está haciendo fácil. Porque hermano, cuando usted ama a su familia... Que está pasando con su familia... Usted no sufre. ¿Verdad que sí que se sufre? Se sufre. Yo lloro por gente que ni los conozco. Pero son ellos de Dios también. Y Dios tenga misericordia de toda mi familia. Hay un hermano mío que está desaparecido. No se sabe ni qué se hizo. No se sabe, hermano. Yo le estoy pidiendo a Dios que lo salve. Que Dios tenga misericordia. Y que permita que yo lo vea antes de que muera. Porque no se sabe qué ha pasado con él. Murió mi mamá y yo no sé qué pasó con él. Y me paso llorando. Y llorando, y llorando, y pidiéndole a Dios misericordia. Y preguntándole al Señor por esto. ¿Qué pasó? Que mira, Señor. A veces yo soy bien quejona. Yo me quejo al Señor. Porque yo no he sido una mujer mala. Pero le pido a Dios misericordia por toda mi familia. Así tenemos que, nosotros tenemos que orar unos por otros. Tenemos que orar unos por otros. Y orar por todos los hermanos. Y orar por los hermanos de nosotros que están afuera. Orar como dice Maramilagrio. Cuando estaba orando Margarita. Por los que están en las cárceles. Por los que están en los manicomios. Pedirle a Dios misericordia por todos ellos. Y orar por las vidas que no creen. Para que crean que Dios sí. Dios está a las puertas. Hay una hermana que me dice. Hermana, Cristo viene ya. Está temblando a tal país. Y yo no duerme, hermano. Viendo los mensajes. Y clamando y pidiendo misericordia. A veces me acuesto ya a la madrugada. Porque tenemos que estar velando. Dice que tenemos que estar velando. A veces me acuesto en esa cama. Y después no me puedo levantar. Y yo digo. Padre, pero ¿qué es esto? Yo quiero orar. Y quiero clamar. Porque lo que tú hiciste conmigo. No lo hizo el hombre. Dios tuvo misericordia de mí, hermano. Yo me creía que yo iba a morir. Yo digo. En esta yo quedo muerta. Nadie va a saber de mí. Más cuando me encuentren bajo un barranco. Porque me van a quitar la vida. A mí me iban a matar. Pero yo no conocía a Cristo. Y empecé a clamar para arriba. Y eso es lo que tiene que hacer. Es que estás yendo. Clama para arriba. Busca de Cristo. Para que todo lo que Dios hace contigo. Si tú clamas. Dios te va a escuchar. Y yo empecé a clamar a mi Señor. Señor, yo no quiero. Dios mío. Perderme. Señor, yo no quiero cometer algo que está mal. Yo sé que tú me estás escuchando. Ayúdame, Dios mío. Sácame de aquí. Ustedes saben que hay que estén maltratando a uno. Bofeteando a uno. Abusando de uno. Amenazando a uno. Y uno, ¿verdad? Que uno puede decir nada. Casi uno calla uno. A la mujer la gente dirá. Pero ¿cómo fue que esa muchacha Dios la salvó? Y la sacó de las manos de Toño Bicicleta. Ya ese hombre está muerto. Ni sabía yo que se llamaba Toño Bicicleta. Yo no sabía que él se llamaba Toño Bicicleta. Yo lo vine a saber porque suspectamente dieron que él era un prófugo. Pues mira, Dios me rescató de las manos de Toño Bicicleta. Y tuvo misericordia de mí. Por eso aquí dice que no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y habla también de que Dios va a bajar el juicio. La gente, tú crees a lo mejor, el que está muy bien escuchando, que a lo mejor es agua lo que te va a venir. No es agua. No es agua lo que va a venir. Es fuego y azufre. Que es lo que va a mandar Dios para la tierra. Eso es lo que viene, fuego y azufre. Pero la gente se cree que es agua. Sigue todo lo que viene, que es agua. Y tú el que me está escuchando, que dice que Dios no viene, Dios está a las puertas. Que a lo mejor dice, hay otra predicación más. Esa es Mara Evelyn predicando. Soy yo, pero soy hijo de Dios. Y el que está predicando se llama Jesucristo. Porque Dios usa el que Él quiere usar. Por eso es que tenemos que arreglarnos. Dios nos manda que nos... Te tienes que arreglar. Arréglate en las áreas que estás mal. Le voy a decir algo. Cuando Dios pone a uno en un sitio, ahí es que tú tienes que estar. A Dios no le gustan las excusas. Eso nos creemos, que si nos salimos de aquí y nos vamos para otro lado. No, eso no es de Dios. Porque cuando yo te veo en otro sitio, ¿cuánto yo debería estar aquí? Y aquí estoy. Porque le pedí al Señor, yo quiero estar otra vez con mis hermanos. ¿Dónde tú quieres que yo persevere? ¿En dónde tú quieres que yo esté? Me mostraba tanito. Porque a mí me gusta preguntarle a Dios. Por eso es que no me he ido para ningún lado, porque Dios no me ha dicho todavía, vete. A mí Dios lo que me dice siempre, todavía no hay salida. No es el tiempo mío todavía. Porque a veces nos queremos ir. Pero no nos podemos ir hermano, porque usted sabe por qué. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí va a empezar el diablo a coger su mente. Y Dios pesa la mente a llenarse de muchas gusarañas. Y a lo mejor si la buena persona va a creer que está bien, no está bien nada, porque te saliste de donde Dios te llevó. Y el que me esté viendo, te saliste y te fuiste cuando Dios te dijo que no te fuera. Pero cuando Dios le habla a uno, que le dice, tengo misterio contigo, te voy a usar, es para estar donde Dios puso a uno. A lo mejor si me voy de aquí para otro lado, allá a lo mejor me va peor. Si hermano, no podemos ser cabros. Ni cabros ni cabritas. Por eso yo, mire, por allí me van a ver siempre por aquella esquinita. Yo pasé por muchas pruebas, pero no me olvide de lo que Dios hizo por mí. Nunca me olvide de lo que Dios hizo por mí. Que me rescató de las manos del diablo. Que me salvó. Que no permitió que me mataran. Y siempre que le pido algo, oiga, me lo da. Yo no me recuerdo al Señor, cuando estoy un poquito haciendo eso en mi casa, tranquila. Como dice el pastor, Dios es que suple. Porque Dios es que nos suple a nosotros. Pero no podemos olvidar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Tenemos que seguir para adelante, pero sin olvidarnos de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Porque si nos olvidamos que Dios tuvo misericordia en nosotros y nos salvó, y hacemos lo que nos da la gana, nos perdemos, hermano. Tenemos que estar donde Dios nos quiere. Yo le doy gracias a Dios por el pastor, por la pastora que sé que salió con él. Y gracias por cada hermano. Y los amo a toditos con amor de verdad. Porque no soy hipócrita. Los amo a todos. Y Dios bendiga a esta varona. Que ha puesto esta iglesia preciosa. Yo me río porque yo la veía en otro sitio. Señor Dios mío, la quiero ver allá donde estoy yo. Y mire, para acá Dios la trajo. Dios sabe lo que hace con sus hijos. Porque Dios nos ama, hermano. Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Nosotros nos olvidamos de Dios. Y no queremos hacer caso. Pero cuando nos viene la prueba, entonces clamamos a Cristo. Y el Dios es tan bueno que te escucha. Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Cuando nos humillamos. Y le pedimos a Dios misericordia. Yo le digo, Señor, ten pie de misericordia de mí. Perdóname. Te amo, te necesito. Sin ti yo no soy más. Le digo, sí, que me siento sola. Pero después, a rato, mi teléfono empieza. ¿Quién dice que tú estás sola? Y yo me pregunto, ¿pero quién le dio a ese hermano que yo dije que me sentía sola? Rápido Dios se lo mandó ya. Rápido a un hermano. Pónmele esto para que ella lo vea. ¿Quién dice que tú estás sola? Si yo estoy contigo. Estoy al lado tuyo. Y cuando tú no me sientes, es que te llevo a cargar. Porque así nos sentimos, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que tú te sientes así, que me estás mirando, que te sientes solo? Pues mira, Cristo te ama. Si clamas a Cristo, si te conviertes en Señor y clamas a Él, tú vas a sentir a Dios. Y vas a sentir el verdadero amor. Porque ese es el verdadero amor, Jesucristo. Por eso yo a través de pruebas, a través de tribulaciones, estoy en las páginas altas, pero Señor, dame fuerza para llegar a la iglesia, para yo llegar al templo. Y no tengo excusa. Cuando no vengo a un culto, no hay excusa para Dios. Y yo sé que Dios habla fuerte, porque Dios lo que quiere es que nosotros nos arreglemos y que no nos perdamos. Pero hay personas que no les gustan que Dios le hable. No, esa es Mara Evelyn hablando. No, es Dios hablando. No es Mara Evelyn, es Dios. Que quiere que nos arreglemos. El que está torcido se tiene que arreglar. Porque brincando como los cabros, no van para ningún lado. Y Dios es el que habla, no soy yo, es Dios. Dios nos quiere en un solo sitio. Porque el enemigo, hermano, hermano, el enemigo, cuando Dios está levantando a uno, y cuando Dios va a hacer la obra en uno, y cuando ya la victoria la tienes ya en tus manos, la dejas soltar. Por cualquier changuería, arranca y te vas y te dices, no, ahí yo no puedo estar. Es el diablo, Satanás fue el que te sacó. De aquí no te sacó nadie. Estos son todos los que se vayan. Y es que, hermano, ya cuando la victoria ya viene de camino, ese fue el mensaje que me mandó Dios a mí, en mi teléfono. La victoria ya viene de camino, no da suerte. No dejes que te la quiten. Porque esa victoria es tuya. Tu bendición viene de camino, no dejes que te lo quiten. Nosotros no podemos dejar que el enemigo nos quite las bendiciones. Por eso yo, Señor, ayúdame a seguir hacia adelante. Y cada uno, hacia adelante. Tanito, hacia adelante. Dale gracias al Señor, y dale la gloria a Cristo, que dijeron que tú no tenías ninguna infección. Adora a Cristo. Porque yo clamé a Cristo, Señor, gloríficate, porque tú eres el médico por excelencia. Tú eres el que te lleva a todas las enfermedades de los cuerpos. ¿Cómo te va yo? Bien, mata. Se nos reprende el diablo. Pero mira, yo te reprendo en el nombre de suerte, paquete es tuyo, llévatelo. Porque yo no los quiero. Y seguir clamando, Señor, gloríficate. Tú eres mi médico por excelencia. Y Dios me ha sanado muchas cosas a mí. Yo antes era una muchacha que tenía derrames. Como la mujer de la Biblia. A veces estaba tres, cuatro, cinco, seis meses con un derrame. Que ya yo no aguantaba más nada. Eso fue cuando yo me convertí a Cristo. Yo me convertí cuando tenía de 28 a 29 años. Y un día, ya en Framingham, llegó, yo entrando por las puertas, me sale diciendo una hermana, hoy es el día de tu sanación. Porque Cristo es el que sana, no es el hombre ni el doctor es Cristo. Y yo le pregunté, ¿cómo fue? Hoy es tu sanación. Hoy Dios se va a glorificar y tú vas a ser sana de ese azote. ¿Cómo? ¿Y quién le dijo a esa hermana que yo tenía eso? Si yo no hablaba con nadie en la iglesia. Y mire, fíjate, hermano. Paseé al frente. Y cuando el predicador empezó a orar por el enfermo, no me tuvo ni que tocar. Él dijo, de aquí voy a orar. Parecen aquí, de aquí voy a orar. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Y yo fui sana de ese azote. Hasta ahora. Dios me quitó esa enfermedad. Y me ha quitado muchas enfermedades. Por eso no nos podemos olvidar de los beneficios del Señor. Todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Señor, que yo no me olvide de todo lo que tú ha hecho conmigo. Que me salvaste. Tuviste misericordia en mí. Me has dado todo lo que yo tengo. Porque yo no tenía nada. Todo lo que está allí, todo eso me lo dio Dios a mí. Yo no tenía nada, ni cama, nada. Cuando vine a este país. Y Dios me suplió todo. Porque Dios tiene misericordia. No tenía ni una cama donde dormir. Pero Dios me suplió en la cama. Ahora tengo una más grande que la cara mía. Es que Dios lo da bueno. Y le doy gloria a Dios. Y le doy gracias al Señor. Porque Él es bueno, misericordioso. Y nos ama. Nos ama cada uno de nosotros. Nos ama tanto, hermano. Que nos quiere que nos perdamos. Él quiere que sigamos hacia adelante. Y tú que me estás escuchando. Cristo te ama. Cristo no quiere que tú te pierdas. Él lo único que quiere es que tú clames. Que te conviertas a Cristo. Que entiendas que Él es real. Que Él no es fantasía. Que Él vive de verdad. Él es real. Hay muchas personas que dicen que... Pero, ¿dónde está ese Cristo que no van a salir llegar? Que no creen. Pero están investigando. A ver si es verdad que murió en una cruz. Miren, miren qué disparatero. Están preguntando si es verdad que Él murió en una cruz. Entonces, ¿dónde fue que murió? Ah, esos son embustes. Que le pusieron una coro y unos claves. Mentidos, esos embustes. Personas que no creen en Dios. Y a veces se ven cosas satánicas por el teléfono. Están hablando ahora mucho de los árboles, de las bombillas. Y yo, ay, Señor, te misericordia. Pues yo no sabía nada. Yo soy inocente. Pero es verdad. Eso no es de Dios. Yo las tengo allí puestas. Pero como yo no las idolatro. Y no me importa. Yo no idolatro nada de eso. Yo las miro así. Pero yo no idolatro nada. La gloria se la doy a Cristo. Porque la gloria es de Cristo. Por eso, hermanos, si van hacia adelante. Y tú que me estás escuchando. Cristo te ama. Cristo te ama. Morió por ti en la cruz del Calvario. Pagó un precio por ti. Y todo el malo que me esté escuchando. Clama a Cristo. Todos los que cayeron, clama a Cristo. Que Dios te va a levantar. La palabra dice que si siete veces. No siete veces. Siete mil veces cae. Y el justo. Dios lo levanta. Pues Dios tiene misericordia. Pero clama ahora que estás a tiempo. Porque después se te va a hacer tarde. Pero a la gente le gusta jugar con Dios. Yo no juego con Dios. Y yo le digo, Señor, si estoy mal, entrame a palo. Hermano, yo me convertí en Framian. Y siempre le digo lo mismo al Señor. Señor, que yo nunca me aparte de ti. Porque ¿a dónde voy a ir sin el Señor? ¿A dónde me voy a meter? Dejo de la tierra. Ahí no me puedo meter. Al cielo. De allá me vas a Dios. Porque no es el tiempo todavía. De irme. Sino seguir predicando sus palabras. Si me meto debajo de las aguas. Ahí me busca Dios. ¿Qué tú haces ahí? Entonces todos los días le digo, Señor, dame un alma. Dame un alma. Dame un alma. Dame un alma, Señor. Le estoy pidiendo de llevarte un poquito el frío. Llévate el frío. Llévate este frío, Señor. Porque hay niños que quieren venir para la iglesia. Y yo los voy a traer en el nombre de Jesús. Pero le estoy pidiendo a Dios que se vaya un poquito el frío. Porque las madres, ¿verdad? No van a permitir que estén aquí los nenes. Si es muy tarde, hoy más cuando está frío. Y le estoy orando a Dios. Que me dé armas por el camino a matrimonios con niños. Y adoramos a Jesús. Les voy a decir una cosa. Yo no tengo hijos. No tengo hijos. Mis hermanas tuvieron sus hijos. Yo todavía no tengo ninguno. Yo no puedo expresar tener uno. Porque yo creo en Dios. Pero el que tenga hijos, no le ponga de excusa. Y esto lo voy a decir. Yo no voy a callar más nada. Porque cada vez que me dan parte, yo me quedo callada y no digo nada. Tú que tienes hijos o nietos, no los pongas de excusa. Gloria a Dios, aleluya. Y te lo dice Jesucristo. Él es el que da los dos hijos. No es el hombre Dios. Porque si Dios no permite, el hombre no procrea hijos. No ponga a los niños de excusa. Dale gracias al Señor que tienes nietos y tienes hijos. Pero no los ponga de excusa. Porque Dios los da, pero también los quita. Eso yo siempre se lo digo a mi sobrina. Mi sobrina es una que tiene cinco y no quiere cuenta con sus nenes. Y yo la admiro. Pero los niños no se ponen de excusa. No hay excusa para estar en un templo. Y no podemos estar como los cabros. Duele la palabra, pero hay que decirla. En un mensaje me dijeron a mí, ni le añadas ni le quites. Habla lo que Dios te puso en tus labios. Y yo lo voy a decir. Yo no voy a callar más nada. Porque cada vez que Dios me da algo, yo me quedo callado y me lo llevo para mi casa. Y Dios me dice, lo que te di, ¿qué pasó? Que tú no lo diste. Hay que dejar la hipocresía, la mentira, la apariencia y amarnos de verdad. Eso lo dice Dios. Que nos amemos de verdad. Eso dice Dios, amémonos unos a otros. Como yo te amé y te amo, así tú amas a tu hermano. Por eso es que la que tiene hijos, denle gloria a Dios. Y es una privilegiada que tiene hijos. Y tiene nietos. Pero no los pongan excusa. ¿A cuántas mujeres Dios no le ha quitado a los hijos? ¿Cuántas personas no se han muerto a los hijos? Yo estaba viendo en mi teléfono una mujer que le metió bis por la larga al bebé. Y se murió. Otra mamá, anoche la estaba mirando. Puso a la bebé en una cuna. Se enfuscó y se durmió. Y la bebé amaneció muerta. Porque es una cuna que es esas que no sirven. Y la bebé amaneció muerta para estar dentro de la cuna. Y a veces Dios se los quita a la gente. ¿Sabes por qué eso los quita? Porque Dios se los da. Y no entiende que es Dios que eso está dando. Yo no tengo hijos. Yo oro por todos los niños. Oro por todos los hijos de mis hermanos. Pero Dios dice que basta ya. Porque siempre es lo mismo que si los niños, que si los niños, dale gloria a Dios que tú tienes. No los pongan de excusa. Porque como mismo Dios los da, si los quita. Hay que tener mucho cuidado porque ponemos muchas cosas de excusa para Dios. Dios tenga misericordia de mí y de cada uno de nosotros. Y Dios cuida a cada uno de sus hijos. Y sus nietos. Y Dios cuida a mi familia. Y tenga misericordia de toda mi familia. Yo sé cuando Dios me habla. Yo entiendo cuando Dios me habla. Y siempre le digo, Señor, háblame siempre fuerte. Porque Dios no le gusta la pasadita de paño. Y a veces la gente se cree que Dios le tiene que estar pasando pañito o no. Porque la gloria es de Cristo. Y si nos queremos ir con Cristo, tenemos que dar las excusas y dejar muchas cositas. Porque sin Cristo nosotros no somos nada. ¿No es verdad, hermano? Sin Cristo no somos nada. Yo sin Dios no soy nada. Yo sin Dios no soy nada. Y aunque esté solita allí, en cuerpo, tranquila. Pero no va nadie a mi casa a mi casa a mi casa a mi casa, a mi casa no va a nadie. Solamente va a mi casa a mi casa a mi casa. Y no va a nadie. O el andor si sube. Y es rara vez que sube el andor. O el plomero es rara vez. O el mecánico rara vez. Ahí no sube nadie. Porque yo le he orado al Señor que nadie venga por aquí a molestarme. Y si son de esa gente por ahí que ya ustedes saben que están hablando, pues yo le meto rápido la palabra. Es una bella enfrabia. Que me salió con una cosa y yo venga acá que te voy a leer la palabra del Señor. ¿Quién te dijo a ti que no hay un Espíritu Santo? O te dijeron que no existe el infierno. Eso es lo que te dicen a ti. Porque te dicen predica aquí y no predique esto. Hermano, nosotros tenemos que, como decía Manamilagro, tener que clamar más porque la prueba va a ser bien grande. Yo sé que la mía va a ser más grande. Y sé que va a ser bastante grande porque lo que yo estoy pasando no es fácil. Pero le estoy llorando al Señor. Porque yo amo a toda mi familia. Y Dios me los bendiga a todos. Y sigamos hacia adelante. Porque ese es el que está con nosotros siempre, Cristo. Dios me los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Que adoramos Jesús. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.